¿Por qué la elección de un doble pivote y no jugar con línea de tres o uno y dos por delante? Pensamos que es una manera de estar mucho más equilibrados, es una manera de ocupación del espacio mucho más equilibrada y donde realmente veamos que también el rigor táctico o las nociones tácticas que tienen que cumplir los dos pivotes son mucho más sencillas a la hora de ejecutar y a la hora de establecer y a la hora de interiorizar. ¿Qué buscamos en el doble pivote? Sobre todo mucho equilibrio. Al final es el lugar donde realmente el equipo tiene que manejar un poco el partido, un poquito el motor del mismo equipo. Perfiles de los dobles pivotes. Este perfil es un poquito más defensivo, un poquito buscando lo que es el inicio del juego. Tiene unos roles determinados. El rol determinado principal es que él tiene la misión de hacer en el pivote. La salida de tres la hacemos con el pivote más defensivo, es uno de sus roles y la otra es realmente la faceta un poquito más defensiva. Es un futbolista que tiene que tener buen pie, pero es un futbolista que tiene que tener sobre todo piernas, recorrido y mucha lectura de partido. ¿Cómo comparte su doble pivote en esta pareja? ¿Cómo lo complementamos bien? Con un futbolista que también tiene que tener piernas, pero que su función es un poquito más la de tener la pelota y la de intentar ya combinar y elaborar con la zona de arriba. ¿Qué misión también tiene específica? La de hacer pivote de lateral. Movemos los jugadores, pelota, carril de arriba, pivote de lateral, a partir siempre en otro medio centro equilibrado. Y a partir de esta figura podemos enlazar o bien con el interior que es interiorizado, bien por fuera, o bien puede avanzar él perfectamente. Una de las normas o reglas no escritas o matices que tiene que manejar bien la doble pareja es, sobre todo, no solaparse. Es importante no empezar a moverse, no empezar a estar loco, porque al final la estructura y el orden del equipo se acaba perdiendo. Entonces, como matiz a nivel tanto defensivo como ofensivo, no cruzar lo que es una línea imaginaria del medio del campo. A partir de aquí, otro matiz importante, tanto en defensa como ataque, es no estar en la misma línea. ¿Por qué? En defensa porque con un pase nos sobrepasan los dos y en ataque te quita posibilidades de poder tener relación con los compañeros y posibilidades de pase. ¿Qué es lo ideal? Un poquito escalonados. Habitualmente, el defensivo siempre un poquito más atrás y el ofensivo siempre un poquito más hacia delante. ¿Por qué? Porque este puede incluso tener capacidad de incorporarse al ataque y puede llegar a zonas de finalización. Y un poquito sería esta la estructura. Función también nuestra del pivote, cuando al contrario juega con dos delanteros en el saque de puerta, que salte él. ¿Por qué salta él? Porque entonces nos quedamos con un dos para dos, que no salte el central, porque si acaso nos pueden coger un poquito la espalda. Entonces, pivote defensivo, salto. Ya bien sea alto o bien sea bajito. ¿Por qué? Porque realmente lo que importa es la segunda jugada, dónde va a caer esa acción y que no sea el principal protagonista, el central, para no generar un poco lo que es el espacio a su espalda. Y un poco el funcionamiento sería como un limpia para brisas. Es un clásico, pero funciona así. Si la pelota viene aquí, él sale y este tiene el comportamiento de estar haciéndole la cobertura. Si la pelota va girando de un lado hacia otro, sería en esta posición. ¿Cuál es la zona un poco más débil de los dos pivotes? ¿Por qué es un poquito más débil la zona esta que la anterior? Porque este sí que tiene facetas defensivas, entiende bien el juego y entiende cuándo tiene que meterse. Y la basculación por este lado siempre suele salir bien. Y este quizás le cuesta un poquito más, porque es de un carácter más ofensivo. Entonces, siempre un poquito esta zona en nuestro equipo, esta zona es un poquito la más débil, porque es verdad que el recorrido que se le pide de subir y bajar, muchas veces no acaba pudiendo hacerlo todo. Entonces, aquí sí que es verdad que el central tiene que estar un poquito más atento, porque sabe que en este espacio nos pueden ocupar un poquito el contrario, la zona de poder hacernos un poquito de peligro. Bueno, digamos que es una alternativa, sobre todo contra equipos muy físicos. Es verdad que nosotros intentamos buscar el equilibrio incluso en la doble pareja, o sea, en la pareja nuestra. Un poquito con conocimientos más defensivos, leyendo mejor el partido, intentando meterse en tres centrales también si es necesario. Si sale un central es el que hace la cobertura. Entonces, un poquito eso, pero sí que es verdad que buscamos que uno sea un poquito más defensivo, pero que tenga pie, con otro que nos dé un poquito el criterio y nos dé un poquito la organización. Puedes optar por dos futbolistas por poner piernas, ¿no? De un corte más, quizás con menos poder ofensivo, pero que te dan un equilibrio mayor y donde el equipo todavía engrandece más la función como bloque. Se hace mucho más robusto y quizás ya dejas lo que es la magia para las bandas que sean un poquito más creativas, incluso para un media punta, quizás en vez de con dos puntas, con un media punta que se pueda meter aquí para que te genere un poco el fútbol que has sacrificado un poco con este doble pivote de tanta pierna, un poquito más defensivo, o poner un poquito el cerebro partiendo de izquierda que se pueda meter adentro porque al final necesitas siempre alguien que pueda tener un poquito el manejo de balón. Entonces un poquito esa sería la idea. Si utilizas los dos pivotes un poquito más de piernas, quizás no tanto con balón más robustos, tienes que poner un poquito la calidad o el inicio de juego en estas dos posiciones. Bueno, al final inconvenientes es un poco lo que me he anticipado un poco comentarte, ¿no? Sería la espalda de los mismos, ¿no? Al final es verdad que muchas veces el contrario conduce la pelota y tú tienes que manejar bien el timing a la hora de salir, ¿no? ¿Por qué? Porque si salgo antes de tiempo voy a provocar que el banda se pueda, que el banda, por ejemplo, el banda de ellos se pueda meter aquí a mi espalda, entonces me está haciendo daño, incluso sobre todo si ellos juegan con dos puntas todavía me hace mucho más daño. Entonces es verdad que el inconveniente es este. También puede ser que ellos jueguen, incluso metan como tres centrocampistas, entonces puedes generarte un poquito de infidelidad numérica, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar esto? Al final una ayuda de un tercero, ¿no? Está claro que no se pueden multiplicar por dos, ¿no? Entonces al final tienes que siempre colaborar, somos un equipo y defendemos como equipo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que el doble pilote te da mucho equilibrio, te da mucha sensación de organización, que estás bien estructurado, bien equilibrado y sobre todo que puedes manejar bien lo que son las basculaciones, lo que son las coberturas, porque realmente las ideas técnicas son muy claras y muy visibles, no muy ópticas y realmente las puedes hacer realmente bien. ¿Algo más?